Gracias por ver el video. ¿Vas a comer o no has comido? Pues aunque sea de mi plato te doy comida. No, no te preocupes. 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 ¿Para los de mañana? La carretera es muy buena, pero tiene que estar bien hecha. La carretera es muy buena, pero tiene que estar bien hecha. La carretera es muy buena, pero tiene que estar bien hecha. La carretera es muy buena, pero tiene que estar bien hecha. La carretera es muy buena, pero tiene que estar bien hecha. La carretera es muy buena, pero tiene que estar bien hecha. La carretera es muy buena, pero tiene que estar bien hecha. La carretera es muy buena, pero tiene que estar bien hecha. La carretera es muy buena, pero tiene que estar bien hecha. La carretera es muy buena, pero tiene que estar bien hecha. La carretera es muy buena hecha. La carretera es muy buena, pero tiene que estar bien hecha. La carretera es muy buena, pero tiene que estar bien hecha. La carretera es muy buena, pero tiene que estar bien hecha. La carretera es muy buena, pero tiene que estar bien hecha. La carretera es muy buena, pero tiene que estar bien hecha. La carretera es muy buena hecha.